Este es el alineaciones 3, 2, 1 Y estas son las alineaciones para el partido por el Santos Con el número 1, Guilmar El 2, Lima 3, Overdam Con el número 4, Orlando El 5, Rildo Con el número 6, Clodoaldo El 7, Amaury 8, Buglem 9, Toninho Con el número 10, Pelé 11, Edu Por el River Plate Con el número 1, Carrizo 2, Bordón 3, Vietes 4, Panizo Con el número 5, Solari El 6, Guzmán 7, Cubilla 8, Matosas Número 9, La Illana 10, Onega Y 11, Delem Aquí tenemos la toma sobre el centro de la cancha Cuando el partido se va a iniciar Arrancado el partido, el señor Diego De Leo es el árbitro Bordón El lateral derecho Manda un servicio bastante largo Que está controlando sin mayores problemas a la defensiva Lima Que atrasa sobre su portero, Guilmar Está despejando suavemente de manos sobre la parte central de la defensa Donde Overdam y Orlando Son los hombres fuertes En Los Ángeles, California se enfrentaron Y el resultado fue de 4-2 Favoreciendo al River Plate sobre el Santos Servicio bastante largo por Rildo El balón por las alturas Y aquí tenemos en acción A Delem Tiene una falta sobre él Porque Delem la pone en circulación Va para Tonino 9 es Tonino Se está apoyando En Clodoaldo Prueba suerte Desde muy fuera del área Su disparo muy por encima de la cabaña Encomendada a Carrizo Tenemos a Carrizo colocando el balón Y él mismo se encarga del despeje Lo hacen corto sobre su defensa Panizo Panizo da el servicio a la media vuelta Gritando a Guzmán Que se apoya en Bordón En el lateral derecho Se la filtra muy bien Por la banda de ese lado Sobronega Nombre sobre el cual Hay grandes ofertas Sobronega El número 10 de ellos Aquí viene el Santos Ahora en el contraataque Tonino trata de pasar entre dos Y Deleu marca falta Lo hicieron un sándwich Delem se perfila para cobrar la falta Lo hace también Pelé Pelé el 10 de Le Meloncio Primera ocasión en la historia De la televisión mexicana Que se transmite en directo Hasta el Distrito Federal Desde León Cañonazo de Pelé Desviado sobre la mano derecha Del portero Carrizo Miró bien la defensa Y luego sobre la banda derecha No se fíe usted de los números Para buscar la posición Rubilla la movió sobre Onega Y este la perdió sobre la media cancha Bien la combinación a Deleu Deleu adelantando el balón Fuera de lugar Fuera de lugar de Tonino Se mueve es Tonino El hombre que acompaña ahora a Pelé En la selección Y su equipo es Santos naturalmente Santos tiene mucho interés En este partido Ya que es un equipo Con gran cartel en México Y viene de ser derrotado Cuatro por dos Por este mismo River Plate Allá en Los Ángeles, California Orlando entregó a su portero Que ha despejado de manos Buscando y encontrando a Rildo El Santos de blanco El River Plate Pantaloncillo oscuro Medias blancas Con franjas rojas En forma horizontal Y la franja roja En forma diagonal Pecho y espalda Una colada peligrosísima ahí Estaba ejecutando Lodoaldo Lodoaldo el número cinco Lo ha despejado Carrizo Lo hizo bastante corto Balón que había quedado a la deriva Es controlado bien por Lima Que la juega hacia atrás Para Overdam Manda el servicio Buscaba a Pelé Entró Panizo Y despejó largo Servicio lateral Para Vietes Luego un balón largo Por la entrega A la derecha Ahí está Matosas El número ocho Perdiéndola Con Solari Que habilita a su portero Carrizo Que ha despejado de manos River Plate Parando totalmente El balón Y planteando ahora Un contraataque Planteándolo únicamente Porque han perdido el balón Cubilla Hombre también de gran velocidad Trataba de colarse Ahí le cometieron falta Que ha marcado El señor Diego De Leo La cobra el Santos El balón dentro del área Y aquí está rebanando La defensa Intervino muy bien Bordón Que ha despejado Onega mandaba servicio largo Corta la defensa Por Rildo Y después la está perdiendo Con Cubilla Cubilla a su vez La perdió hacia el centro Del terreno Insiste el Santos Loaldo bombeó demasiado Ese balón Ahí está Tonino Vendó bien el centro Cañonazo de Pelé Y ese solo disparo Valió el boleto de entrada Un cañonazo Fulgurante de Pelé Un hombre de gran clase Y cómo intervino También el portero Carrizo Ahí está todavía El rey Pelé Para quien duden Que Pelé Ha pasado a la historia La bajó con el pecho Y mandó un fogonazo Se encuentra cero a cero Con la primera parte Y el Santos Sigue presionando Se proye a la defensa Cubilla la toma Él mismo se hace el servicio Manda al centro Muy raso Pelé hacía por el balón Servino Solari Despejó en corto Solari con gran experiencia En competencias internacionales Uno de los grandes De la Argentina Y vaya que hay grandes allá El avance es planteado Con cierta lentitud Buscaban rompimiento rápido En la formación No lo consiguen Lodoaldo cortó Hasta la media cancha Y le está perdiendo ahora Recuperó Cubilla Y la pierde a su vez Rindo la juega hacia atrás Ahí está Tonino Trata de colarse El balón salió Llega el señor Deleo Y parece que cambia Sí, cambió el balón De Rindo para Orlando Orlando hacia el centro Para Overdam Y Overdam bien largo el servicio Por la entreola derecha Para Buclén Se ocho es Buclén Va Pelé Pelé en los linderos del área Vaya pase que mandó Buclén se durmió un poquito Despejó la defensa Y Etes lo hizo Hacia el centro de la cancha Donde empieza ahora El River A planear el contraataque Van acompañando bien Guzmán Y Matosas en la jugada Guzmán la pone por la punta izquierda Disparo de volea Muy desviado Palón buscando a Tonino Vanizo rechazó en corte Recupera el Santos Tenido embotellado Hasta estos momentos Al River Despeje muy pegado Por la banda derecha No hubo control del balón Santos de blanco El River Pantalón negro Media rojo y blanco La camiseta en blanco Es más bien camisa en blanco Con una franja Diagonal en pecho y espalda Clodoaldo Buscaba a Pelé Rechazó la parte central De la defensiva Y después La Iama Jugué hacia atrás Pelé marcando en corto Avanzando El River Servicio a fondo Por la banda de la izquierda Lima se refriega A la defensiva Y tratando de contener La entrada de Delem Delem manda al centro Hacia la parte central Clodoaldo Rechaza en corto Y Pelé En una jugada De las que la acostumbra La jala En una tijera hacia atrás Lo habilitan nuevamente Y da su servicio rápido Con sencillez Un hombre que domina Perfectamente bien el balón A Tonino Tonino paró totalmente La acción Está para Cubilla Este morenazo es Cubilla Adelantó el servicio Buscaba a Pelé Salió Guzmán Guzmán que sube y baja Hacia Delem Delem se apoya Hacia atrás Suena suave El silbato El señor Deleón Estadio con mucho ambiente Este nuevo Deleón Que hoy se ha inaugurado Formalmente Se escuchan inclusive Las voces de los jugadores Llegan hasta nosotros Y el público Como que siente más El fútbol aquí Cobra la falta Solari Un servicio muy largo Balón peinado Bien controlado Bien controlado por cierto Hoy sorlando Que sirvió a largo Rechazó Vietes Y viene un peloteo Más o menos de ajuste Cuando va un servicio largo Por la banda derecha Y está el cañonazo A fondo A cargo de Cubilla Y bien colocado Guilmar El multi-internacional Guilmar Y el multi-internacional Carrizo Y aquí está Delem Vean cómo se desmarca Delem Manda a su centro Raso Pelé Buscó el remate Falló Aquí está Onega Un hombre que interesa Vivamente en Europa A raíz de la Copa del Mundo Se ha cotizado Onega Y se habla mucho De que será traspasado Al fútbol italiano Vaya usted a saber Clodoaldo La puso Sobre Buclén Que prueba suerte Rechaza bien En la parte central La defensiva por Guzmán Que es un medio Que sabe replegarse A lateral derecho Gordón Está Onega Onega apoyándose bien En Cubilla 17 es Cubilla Cubilla Onega Onega mandó el disparo El balón rebotó En Rildo Y ha salido Saque de banda Es para River A Cubilla por Onega Cubilla se mete al área Manda el centro Estaba muy bien colocada La defensa Overdame rechazó Insiste el River ahora Por la entreala de la izquierda Están acosando ahora el Santos Vaya disparo también Desde fuera del área A cargo de Delemi Con la zurda Mandó un cañonazo raso Muy potente Bueno dicen por ahí Que Carrizo detiene A lo que le manden Hay que ver Que no le van a mandar Tonino Trotaba de desmarcarse Sobre la media cancha La perdió con Matosos Y ahora Cubilla Le hace un túnel Ahí está Cubilla A Onega Una jugada rampagueante Típica El centro Y Guilmar a fondo Quedándose con el balón Y si por un lado Está Carrizo Por el otro Está Guilmar Los grandes cuadros Frente a frente Se dan la mano Caballerosamente Como diciendo No ha pasado nada Tranquilos Lima Funge como lateral Derecho Dica hacia el centro Para Clodoaldo Clodoaldo hace el cambio De juego hacia el otro extremo Ahí se encuentra Rildo Santos de Blanco El River Pantalón blanco Media rojo y blanco Y camisa Camiseta Es una camisa Una franja Diagonal en pecho Y espalda en rojo Como una falta ahí Cometida sobre Rildo La puso en circulación Rápidamente Pelé No se anduvo por las ramas Aquí está Lima Bordeando el área Cubilla Centro, brazo Y hasta acaso no Hasta acaso no Como una mascota Del receptor de béisbol La intervención de Carrizo Ahí está Onega Cambia fácilmente el juego Servicio largo por Matosas Onega buscando el balón En los linderos del área Y controlando la defensiva Su despeje largo sobre Pelé Falta cometida sobre el Rey Pelé La cometió Panizo Cargó duro De Pelé para Clodoaldo Se va aproximando Clodoaldo al área Desde ahí prueba suerte El disparo por encima De la cabaña de Carrizo Luz una ciudadera azul Pantaloncillo azul más oscuro Medias grises Y guantes en gris claro Onega Bordón El lateral derecho Pero la pone a la altura De la media cancha Donde hay una falta Que marca el señor De Leo Cometida por Clodoaldo del Santos El Santos Todo en blanco 15 minutos llevamos De acción de la primera parte Ustedes que vienen Entre términos del lema Y dando el balón Para Clodoaldo Y era Edu El hombre que se movía Edu El hombre que dio Para Clodoaldo El once es Edu Servicio de Pelé Para Tonino Y la defensa a tiempo Villetes Le sacó un balón a Tonino La había puesto Perfecta Pelé Recupera el balón el Santos Cubilla quedada En punta de lanza Por la banda derecha Pero ahora se repliega Un poquito Ana si a Pelé Pelé es su servicio Por la entrada a la derecha Donde la está moviendo bien Una descolgada tremenda Por el extremo derecho Viene el centro Y el balón es controlado Por la defensiva Tanto Buglen El número 8 Como Amaury El número 7 Tienen gran velocidad En el equipo blanco Esta cubilla Combinando Combinando con Onega Un marcado Onega Falta sobre él La cometió Rildo Un cambio de juego Por Matosas Hasta la banda De la izquierda Donde Dele Hizo piernas Pero no alcanzó el balón Lima A ponerla en circulación En saque de banda Esta Lima Clodoaldo Controlando el balón Habilitado por Lima La para Se apoya una vez más En Lima Lima la mueve Hacia el centro Del terreno Donde Orlando Se desplaza bien Notan de abrir el juego Por la entreala No lo consiguen Bordón se cruzó bien Bordón la deja en Onega Aquí está Onega Que juega con las medias abajo Pensé que hubo manos En esa jugada Pero no hubo tal Que manera de desmarcarse Ahí por Edu Este al once Edu Para Tonino Tonino le entraron duro Adelante dijo Diego Nileo Tiene mucha picardía Mucha malicia Edu Onega al centro Para Matosas Matosas se desmarcó Pero entregó mal Recupera el Santos Pele queda en punta Hacia el centro Tonino Lleva el balón Trabajó bien Por la entreala Clodoaldo al extremo Para Buclén Pero Amaury Es el que se desplaza ahí Dos zancadillas Sobre Amaury Cuando el hombre Intentaba meterse al área Él ha marcado Que el balón sale Y viene tiro de esquina No Marcado falta Ahora insiste Y dice que no Que ha sido efectivamente Una falta La zancadilla Que le hicieron A Amaury Y él mismo Va a poner el balón En circulación Cobrando la falta Amaury se aleja un poco Del balón Ya que el partido Pues No puede continuar Ya que está dando Algunas instrucciones El señor Deleo Todo el mundo Está buscando el remate Hay cuatro Dentro del área Del Santos Y hay siete Del River a la defensiva Balón bombeado Un poquitín pasado Pelé de cabeza De forma de tocarla Hacia atrás Viene el disparo Después por Edu Rechaza la defensa Encarrado Rildo El disparo Y sigue el Santos En la presión Otra vez a Pelé Pelé mete el balón Hacia Tonino Tonino dispara Desviado sobre la mano Derecha de Carrizo Las redes rotas Por el impacto Del shoot Hice una labor De Rococo El señor Deleo Ahí Un surcido De gran altura Carrizo despejando Y recuperando Tonino Tonino hacia atrás Para Clodoaldo Que disparó Y le cortaron El disparo Bien controlado Por cierto Sobre el minuto 20 Solari Se fue al ataque Luego hace servicio lateral Para Cudilla Aquí está Cudilla Número 7 Busca el cambio de juego Hacia el extremo El remate de cabeza Y Onega Entrando al remate Y Gilmar Puntual a la cita El River El que presiona Disparo desde fuera del área Está Gilmar Gilmar todo en azul oscuro Casi negro Lima Y Lima El lateral derecho Ahora se va por la banda derecha El ataque del Santos La pide Tonino Hacia el centro El balón para Maury Con la intervención De la defensiva Dietz sacó el balón Con limpieza Y ha controlado la acción Dejándola en Carrizo Overnán cortó sobre la media cancha Y aquí viene el Santos Una vez más presionando Ahí está el Rey Pelé De manera de meter el servicio El disparo cruzado por Tonino Literamente desviado Sobre la mano izquierda La sesgó mucho Y Carrizo Y Carrizo estaba oportuno Centro raso Tonino buscó el remate Y Carrizo Rechazó bien Y después prolonga su defensa Recupera Overdam Y el servicio Para Maury Este disparo muy largo Había dos hombres En fuera de lugar Tonino y Pelé Ha estado paladeando La afición leonesa Esta exhibición De dos grandes equipos En cualquier parte del mundo Donde usted los ponga El River de Argentina Y el Santos del Brasil Con todas sus estrellas De Lems Se movió ahora sí al centro Pero entregó mal Quiso combinar con Onega No lo resultó Colado Aldo Controló para el Santos Y aquí viene como una catapulta Rildo Que se va al ataque La cambia al extremo Edu El pícaro Edu De buen quiebre Centro de lazo La defensa rechaza Tira de esquina De jugada Relampagueante Por Edu Un hombre que además De las condiciones Típicas Clásicas Del perfecto atleta Tiene la picardía latina Edu El mismo al tiro El mismo al tiro de esquina Poquito abierto El centro buscaba a Pelé Rechazó la defensa Recupera Lima Que está incorporado al ataque Ahí está Lima Su centro y de cabeza Bordón Rechazando Onega la pierde Con otro defensa Con otro defensa Rildo Aquí está Rildo Dentro del área Para Edu Edu Un centro suavecito Sin problemas Carrizo Despejando de manos No había nadie en punta Cuando controló Clodoaldo El balón Dio al servicio Para Buglén Ese ocho es Buglén Que cañonazo de Buglén Por encima de la cabaña Encomendada a Carrizo Rildo Parece que está lastimado Rildo Posiblemente en su incursión En el apoyo del ataque Sufrió algún ligero tirón Rildo Lo están masajeando Y parece que no es nada De consecuencias El partido va a reanudarse Carrizo al despeje No hizo el servicio Con precisión La toma Mauri La baja bien quiebra Y habilita a Tonino Tonino se colaba Y falta sobre él Había que frenarlo De alguna manera Intervino la zancadilla A cargo de Solari Uno de los grandes internacionales Y él estuvo también En la Copa del Mundo Solari 25 minutos de acción Han transcurrido Esta primera parte A cero a cero La falta Fue cometida aproximadamente Unos 14, 15 metros Fuera del área Poquitín cargada Hacia el lado derecho Allá va el cañonazo Y Carrizo Y Carrizo controlando bien Jugando el balón En la forma clásica Lo frenó con los brazos Y luego los llevó al pecho Cañonazo fue A cargo de Edu Ahí está Solari Dando un perfecto servicio Sobre la banda derecha Donde trataba Cubilla De entrar No lo consiguió Rildo es recio Es duro Y parece que hay un cambio En River Vamos a ver Está moviendo un hombre Con el número 14 En la espalda Saque de banda Por el River Combina la defensa Del Santos Entre Rildo y Clodoaldo La combinación Aquí está Clodoaldo Ejecutando el despeje Busca y encuentra Desmarcado por cierto A Tonino Lo mueven ahora Con gran velocidad Le manda el balón Hacia el centro La defensa Sin mayores problemas River Plate de la Argentina Pantaloncillo negro Media rojo con blanco Camisa blanca Con franja Rojo Ha controlado Overdama La defensiva por el Santos Que está todo en blanco Hacia Lima Lima el servicio Largo por la banda derecha Para Mauri Aquí está Mauri Con gran velocidad Trataba de colarse Pero el señor Solari También sabe un rato largo Del asunto Mandó al balón fuera De Amauri a Lima Que regresa de cabeza Amauri, Lima Centro raso Dietes controló En la defensa Va sobre Panizo Que despeja Y corta Overdama Overdama a Lima Lima la pone Hacia el centro Para Clodoaldo Esto es Clodoaldo Desde ahí El disparo de Clodoaldo El balón muy por encima De la cabaña de Carrizo Esto sigue Cero a cero Vamos a cargo De Pelé La operación Ahí está el Rey El encontronazo fuerte Sobre él Y falta Claro Pelé Voltea viendo al árbitro Como diciendo No me dejan jugar Bueno si se lo dejan jugar Pues hace muchos goles Los rivales Pues procuran dejarlo jugar Lo menos posible Unos nueve metros Fuera del área La falta Hacia el centro Se perfila Pelé Se ha formado la barrera Pelé dice que no están A la distancia Señor De Leo Está colocando ahora La barrera Pelé la toca Viene el disparo Por Lima Recupera Pelé Gran quiebre Balón buscando a Tonino Se mete Pelé Dispara Rechaza Carrizo Pelé Insiste Disparo de Pelé Por encima de la cabaña de Carrizo Relampagueante acción De virtuoso del balón A cargo de Pelé Acabamos de ver Ahí está Lima Persiguiendo el balón Que finalmente salió La pone para Clodoaldo Que tiene problemas Sobre la media cancha Y cuando el hombre se le iba Metió zancadilla sobre él Le iba Guzmán Y le metió zancadilla A ponerla en circulación El River La llama Trataba de hacer un cambio de juego Fracasó en su intento Clodoaldo recuperó Y como bulle Clodoaldo En la media Y en apoyo de la delantera El número 5 de ellos Está Mauri para Lima Este hace el cruzamiento Y Ana Rildo Busca a Edu Edu el centro Controló bien la defensa Había replegado ahí Matosas Que fue el hombre que despejó finalmente Apoya ahora Bordón Quieren hacer un cambio de juego La llama Buscaba por el extremo A Cubilla Pero el balón salió Sigue movilizándose En la banca Del equipo River Jugador con el número 14 Pero parece que Que no va a haber cambios Por lo pronto Overdam Hacia Lima Y aquí está Lima Como en sus mejores tiempos Incorporado al ataque Mandó el cañonazo Ligeramente desviado Sobre la mano derecha De Carrizo Inauguración oficial esta noche El estadio de León Con capacidad para 30.000 aficionados Cómodamente instalados Y con magnífica visibilidad Una falta a la altura de la media cancha Que ha marcado el señor De Leo Solari A ponerla en circulación No, parece que no Es Matosas El hombre que la pondrá en circulación Poco calvito Matosas Para Solari Solari a De Lem Que está ahora por la entreala de la izquierda Este la pone para Guzmán Hizo colarse Guzmán Y ahí estuvo otra vez Clodoaldo Número 5 Un gran elemento del Santos Nuevo No lo conocíamos Que defiende y arma Aquí está el servicio a Clodoaldo Este la pone para Edu Edu marcado por Bordón De las piernas de Edu Su dribbling Su centro Conino La pala Se adorna Y qué cañonazo A la media vuelta Qué forma de controlar el balón Y después de ejecutar el disparo Pero a fondo de veras Servicio en que manda Mauri a fondo Mauri la pierde en la defensa Que de la delantera del Santos Unas a cargo de Pelé Otras de Tonino Y otras a cargo De ese demonio En pantaloncillo Y camiseta blanca Que se llama Edu Y que lleva el número 11 En la espalda para el Santos De Lima a Guilmar Guilmar de manos A Orlando Orlando buscando a Pelé El servicio largo Intento de mano Y luego una salida con los tacos Por delante Por Guzmán Jugada peligrosa Muy fuera del área Aquí está Pelé Ahí está Tonino Y el cañonazo En el cual vimos a Carrizo Que se estrelló con el poste Carrizo trató de tapar el disparo Y se estrelló contra el poste Carrizo Ahí está el pase de Pelé Vean ustedes De espaldas al marco Luego el quiebre sobre la defensa El cañonazo Y Carrizo Después de botar con el pecho Contra el poste Perdón De contra el pasto Estrelló la cara Contra el poste Y Carrizo Después de haber chocado Contra el poste Está bastante lastimado Vean ustedes Ahí está Carrizo Saliendo del terreno de juego Entre las palmas de la multitud Ya que nos brindó Una gran exhibición Y ha entrado Un portero de la nueva ola Gatti Ha hecho su despegue Gatti Este Gatti Es portero titular también Es un Beatle auténtico De larga melena Sigue las palmas para Carrizo Y el partido adelante Orlando querirse al ataque La dejó en Clodoaldo Clodoaldo la pone Para ese ocho Que es Guglén Guglén a Mauri Mauri Hacia Lima Y empieza a pasear el balón El Santos Ahora con muy buena velocidad Tratando de descoyuntar La defensiva del River Tiene un disparo A cargo de Rildo Intervino la defensa Y tiró de esquina Gatti Está ahora en la portería En lugar de Carrizo Centro abierto La tocó de cabeza Pelé La jala Mauri Rechazó la defensa Por Panizo Buen desplazamiento Buena velocidad Pero Solari No fue muy preciso En su servicio No obstante Delemi Hizo piernas Y controló el balón Rechazó Verdam El marcador Encuentra 0 a 0 Guglén a Lima Y este a Mauri Rechazó Vietes Que ahora se desempeña Por lateral izquierdo Pero ustedes Que cambio de juego Pelé En el disparo Tranquilo El portero Gatti Que está supliendo A Carrizo 0 a 0 El marcador Dentro del fútbol Argentino No tiene pinta De atleta Es un hombre alto Un poco escuálido Si usted quiere Pero ya lo verán En acción Avanzando El River Apenas han rebasado La media cancha Onega tocó el balón De talón Y el servicio Allá por la banda izquierda Para Delem Delem Centro disparo Rechazando La defensiva de cabeza Lo hizo Rildo Clodoaldo Lo sobre Orlando Y Orlando Para Lima Que se va al ataque Cambio de juego Por Lima Para Clodoaldo Un hombre Que es muy difícil marcar Casi siempre está desmarcado La pone para el pícaro Edu Ahí está Edu Bailó a uno Bailó a dos Se pica al centro Sobre un tercero Hugo Zancadilla Adelante de la acción Bueno La recogió O nega O nega Sobre el minuto 40 Dio para Cubilla Que manda a fondo A O nega Se repliega Orlando Controla el balón Y habilita a su portero Guilmar Carrizo hizo lo imposible Por quedarse en la cancha Después de que había chocado Contra el poste En un disparo En el cual Tonino lo obligó A emplearse Pero muy a fondo Buclén La jugó hacia atrás Para Lima Y Lima La da para Clodoaldo Clodoaldo la está perdiendo Ahora con Cubilla Cubilla dio para Matosas Que atrasó el balón Sobre su defensa Estaba muy raro El ataque Queda en punta solamente Hacia el lado derecho O nega Y sobre él va el servicio Vamos a ver No sobre Solari 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 rebasa O nega Luego nega Le puso piernas Al sprint Manda al centro Desviado Y por fuera El balón Sobre la mano izquierda De Guilmar De Guilmar Guilmar Despejando Cortó para Lima Lima a Buclén Al avance Pero no controló El balón Ahí está Matosas Con mucha potencia Viene el servicio A lateral Bordón 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 la bajó bien Y la deja en Onega Onega a Cubilla Esta Cubilla Se aproxima al área Buen quiebre Se ha metido Cubilla El disparo Centro Y no supo Guilmar Bordón Dentro del gol No supo Guilmar Cuando Onega Onega Remató Onega El centro de Cubilla Rematado por Onega Aquí vean ustedes A Cubilla Hace el quiebre Manda centro Disparo Onega remata El balón le pegó En el cuerpo a Guilmar Y después se fue adentro Onega Autor del gol Se va arriba el River Uno por cero Onega Autor del gol Indicándonos Uno para el River Cero para el Santos Onega Autor del gol Ahí confirma El sonido local Onega El autor del gol Fue la acción Sobre el minuto Cuarenta y tres Naturalmente que de tiempo corrido No hay que olvidar eso Porque hubo una interrupción Por la salida de Carrizo O sea que del tiempo Del partido De haber sido Aproximadamente Sobre el minuto Cuarenta El gol de Onega Y otra vez colgada Al River En que forma Se metió Cubilla Y dio el servicio Un centro Poquitín Se ha llegado Que era centro Disparo La tomó Onega A Guilmar Le pegó el balón A la altura De la cintura Y Se anidó Y sigue la presión Onega disparó Desde fuera del área Guilmar controló Y despejado Y despejado de manos Sobre Lima Diciendo los santos Cero Uno el River Onega Autor del gol Esta Cubilla De ese siete Nació la acción La dejó en Matosas Matosas para Onega Onega balón a fondo Fuera de lugar Contraba en fuera de lugar Guzmán Aquí está Lima Cubriendo el balón Este Santos Que perdió 4-2 Frente a este mismo equipo Allá en Los Ángeles Ahora sobre el minuto 44 De tiempo corrido Se está revolviendo Para buscar el empate El servicio era buscando A Pelé La deja correr la defensa Y el balón sale Por la línea de meta Ahí está Gatti Y el portero sustituto De Carrizo Vietes se apoya Otra vez en Gatti Este portero A la par que aquí en Londres Allá en Buenos Aires Creó tremenda expectación El día que se presentó Porque se ve debilucho Pero ya lo verán Ustedes en acción No ha tenido ocasión De emplearse a fondo Lo podrán ver En la segunda parte Donde seguramente El Santos presionará Tremendamente Está por finalizar Esta primera parte Está favoreciendo 1-0 al River Han marcado estrechamente Ahí a Maury Que cometió falta El tiempo corrido Ha llegado a su final De aquí para adelante Compensación A Maury O a Servietes Directo a su portero Ahí está Gatti Espejó en corto de manos Y aquí está el autor Y aquí está el autor del gol Onega La cambió para Delem Balón adelantado Y ahí estaba Gilmar Fue un cañonazo Lo que le mandó realmente Onega Le había seguido El servicio que había hecho Solari Vino el cañonazo El balón le pegó en la cintura Y después se fue hacia adentro Se le escurrió en el cuerpo Se le embarró materialmente Era muy potente el disparo de Onega Y lo que son las cosas Usted lo vio En esta primera parte Que está por finalizar Había estado dominando Como lo sigue haciendo el Santos Pero el gol cayó del otro lado Así es Así suele pasar en el fútbol Ahí está Tonino De forma de desmarcarse Y después le cometen falta Sí señor Penalty Le cometieron falta Y no vaciló un instante El señor Deleo Para pitar el penalti Se había desmarcado totalmente Tonino Iba a ejecutar el disparo Le cometieron falta En acción sobre gol En los linderos del área chica Y no vaciló el señor Deleo Para marcar la falta Tonino está saliendo Del terreno para ser atendido Y Pelé pues es indicadísimo En un caso como este Para cobrar el penalti Tonino se había ido Hasta los linderos del área chica Y cuando el hombre Iba a disparar Le cometieron falta Marcó el penalti El señor Deleo Y aquí va Pelé Y fíjense que este Escuálido Gatti También el día De su presentación En el fútbol De su tierra Allá en Buenos Aires Le tocó parar un penalti Y lo detuvo Vamos a ver Aquí está frente a Pelé El disparo de Pelé Y gol Se empata el partido Gol muy bien conseguido Por Pelé El gol usted lo sabe Aquí viene la repetición Gol que es la serenidad de Pelé Note usted como hace la cinta Después se frena Y manda el disparo Lo descolocó totalmente Lo quebró Lo descoyuntó Y no tuvo nada que hacer Están empatados a un gol El Santos Y el River Conega anotó Por el River Y Pelé en penalti Por falta cometida Tonino dentro del área Y aquí el silbatazo Del señor Deleo De siendo los que ha finalizado La primera parte Terminan pues Los primeros 45 minutos de acción Con el marcador Aquí estamos ya Para el segundo tiempo Empezamos Pelé hacia atrás Este Claudualdo Que bailotea con la bola Es de las nuevas promesas De Santos En la línea media Y Pelé se luce En este pase Buscaba A Mauri Hasta el fondo De la defensa de Santos Tiene que bajar Lima Lima de los mimados De Santos El hombre que hace de todo Defensa Enlace De todo A Overdun 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 cruzando La media cancha Sprintó Tonino la toca Hacia atrás Buglen Buscaba Pelé Y aquí está La jugada Con River En la media cancha Pelé al acoso Marcando a presión El rey del fútbol También entra Al marcaje Cuando River Hizo otro cambio Más en sus filas Y sacó a Cruz El número 16 Jugando ahora Para River Cruz Empatados a un gol Y va a haber Una tremenda tensión Durante todo Este segundo tiempo Mucha más organización Se notó En el primer tiempo Más organización De equipo Más visualización De terreno Por Santos Pero de pronto Les clavó el gol Lo nega Que como todo el mundo Lo sabe Lo quiero En el fútbol De la Italia Allá va Amaury Contra Overdun Clodoardo Buglen Allá por el Entreal izquierda Se llevó Un pedazo De terreno Antes de que despejara Matosas Despeje Lo copa Rildo Rildo es el número 3 Jalándose Onega Perdió la bola Santos River la corre También Sabe jugar Y este Cubillas Pierde la bola Ahora Y está buscando A Cruz Buena jugada Cruz la sigue Tira de sur La salve el gol Hacia atrás Lima salvo el gol Lima salvo el gol Evolucionando Hacia atrás Había reclamado Que se la había llevado Con la mano Y el árbitro Marcó la mano Aquí está la repetición De la jugada Para que vean Esta pared Se la lleva con la mano La baja con la mano Toca de zurda Aquí está Lima salvando El árbitro pitó la mano Y aquí estamos en vivo Gran habilidad Para llevarse esa bola Por Cruz Que se la había perdido Pero Quiso hacerlo todavía bien Hay que observar En este Nuevo Santos A S5 Clodoardo Al 8 A Bouglín Y al 11 Du Aquí Orlando Se la toca a un lado Hacia Gilmar Veterano de tantas copas Del mundo Con equipos ganadores De Brasil Bicampeón Gilmar También Contra Lima Ese es un gran jugador Un jugador Con una cadencia Bárbara Y qué forma de meterse A cuchillo Casi va hasta el corredor Del área Ahí jala Dos jugadores de Santos A Edu A Edu Edu engaña A toda la defensa Se mete al área Levanta un centro Gatti por ella Muy bien Gatti Después de que bien Quebrado A Vietes Se lució Gatti El Vietes De River Santos y River En la inauguración Del Estadio de León Y la maneja El maestro Aquí están diciendo Que salió Delem Y entró Cruz Cruz por Delem Ese cambio que dimos Hace rato a ustedes Cruz por Delem Cruz fue el de la mano Que se bajó aquella bola Este es Orlando El rabioso de Santos Jugador de una Un bate bárbaro Se desprende desde la defensa La deja ya Buglén Entre dos Buglén Entre Onega Y El gran veterano De River El gran Matosas Chocó entre los dos Y el árbitro Marcó una falta Que va a ejecutar Orlando En terreno de River Bueno aquí está otra vez Claude Ardo Hacia atrás Buglén Da la bola Al minuto número cinco Evoluciones de Santos Tratando de abrir Entra Rildo allá Por el extremo izquierdo En terreno de River Pica la bola Hasta el área Toninho Jugador formidable Impasible Entre las cargas De los rivales Con una gran serenidad Un hombre de acero Vean como resiste Esta entrada Y las que le hagan Sigue peleando la bola Toninho Se va con ella Dentro del área Mete ese zurdazo Que rechaza la defensa Le rechazó Muy apurado Panizo por cierto Por el centro Y el balón Combinado ahora Por Solari Va hacia afuera Con nosotros Cuando este tiro Ya se coreaba Como gol Pasó cerca de Gatti Hacia la mano izquierda En este estadio Jugó ya La América Y el Necaxa Pero hoy es la inauguración Oficial Aquí está Edu Edu Zurdazo De Edu Y el altote Guzmán Rechaza la bola Para saque de banda Votó hasta el público El balón Edu y Lima Lima es el que hace el saque Un gol moderno De incorporación De los laterales Y uno de los laterales Overdán Hasta el área Buena jugada Hizo allá en el área Solari Para sacar este balón Que River ahora Conduce media cancha Con Cubilla Se equivocó Cubilla Y Pelé la recoge El Rey Que finta le hizo a Matosas Se la comió toda la finta a Matosas Llega Pelé A diez metros de la media luna Se acerca un poquitito más Al semicírculo del área Pelé Nadie lo marca Lo respetan Del balón hacia afuera Ahora para Orlando Orlando para Burglén Se equivoca este Y Matosas Orquesta hacia atrás Para que Cruz Se venga armándola En dirección de Onega Este de la media caída Onega Cambiando hacia Matosas De veterano Tiene una gran jerarquía Sobre el terreno Un gran imperio Al corredor del área Y la llana Tocó por la media luna Despeja Orlando La entrada de Cruz Presionando River Está acompañándose Mucho mejor En sus jugadas Cubillas Pinta Al área Travesa Cubilla ¡Tiro! Tampoco Cayéndose Rildo La bola rebotó En Rildo Matosas Peleando la bola Se la ganó Abuglén Tira la llana Anula Guilmar Con los hombres encima Guilmar El bicampeón Anulando en el área chica Se llevó un golpe Guilmar Derechando a un lado A Cubilla Cubilla entró Sobre la bola Disparada Por la llana Guilmar Peleando y grande Despeja Lima Pero el árbitro Hace una rectificación De terreno Para un nuevo despeje Mientras Guilmar Sigue acariciándose La cabeza Le dieron duro El balón Regresa a Guilmar Coloca la bola A Guilmar Y Ya no se la regresó Este Oberdán Hasta que Le entretuvo Y la acarició Un poquitito Aquí está Guilmar Un despeje De un bicampeón Un arquero Sensacional Estaba en duelo Con Amadeo Carrizo Era cosa Extraordinaria Para verse una falta Santos cambió También a uno De sus jugadores Y puso por la pinza Izquierda A Abel Que juega Con el número 18 Abel Que por cierto No fue dado En cambio Por Amaury Abel entró Por Amaury Ahí va Rildo Controla Bordón Ese es Matosas Buen balón A Cubilla Y sobre Cubilla Orlando Que demuestra Cómo la juega Y sobre este choquecito De Onega Y de Clodualdo Saca Santos Falta Es el hábito En la ejecución Dice el saque No era de ellos Era de River Hay que dárselo a River Y este es Bordón Y este es Bordón El lateral derecho Bordón A Onega El del gol De muchos goles La llana les metió Dos goles Al Santos En Los Ángeles Minuto 10 Abel ahí a la expectativa Cuando se mueve La media cancha La bola Sobre Guzmán De los jóvenes De River Guzmán le echó Hacia afuera En un pase largo Buscando acción Por el extremo izquierdo El jugador argentino Se trae la bola Para que no los molestaran El lateral Dieite Escaló el balón ¿Qué está Lima? Una carga sobre Pelé Desplazándolo Solari Y se inmuta El rey del fútbol Acostumbrado a cargas Por todas las canchas Del mundo Buglén a Orlando Se pica Y se la ganaron A Clodualdo Otra vez Orlando el rabioso Hacia Edu Qué finta de Edu Qué finta de Edu Ahí el balón Al semicírculo Lo tiraba Guzmán intercepta Bien el balón Que iba dirigido Con dedicatoria Para Pelé Que viene a pelearla Al pelear Pelé El balón calla Lima Lima Burglén Otra vez para Orlando Por el entreal izquierdo El balón a Clodualdo Este es Rildo Como la menea Santos Toninho tirando Bien Gatti Bien Gatti La bola va hacia tiro De esquina Cuando Gatti Cubrió la base Del póster Un tiro venenosísimo Por Toninho Del Santos Había habido un cambio De Santos Y ahora hay otro Aquí Santos movió A su gente Para meter ahora Mauro es el que entra ahora Mauro Mauro el número dos Entra a la defensa Y ven a Mauro Evolucionar hacia atrás Mauro Se va a dar el cambio Aero oficial Overdán salió Y dieron a Sainz Con el número doce Pero creo que el hombre Tiene equivocada su lista Porque ese Sainz Es de River El que entró Es Mauro Con el número doce Fue mal dada La información Probablemente Se traspapeló La lista Es Cruz Onega La quería filtrar Hacia Cubillas Onega viene desde atrás La gana Otra vez a Cubillas Si, sprintaba Salió perfecto Gilmar Protegido por Rildo Burglén Aquí luchándola Lo desplazan En un paulo A Burglén La bola se detiene Ah, caray Le dio Pelé se dolió No, no se dolió de nada Pelé se le estaba cayendo La vestimenta Al rey del fútbol Un cambio de corte Porcelé Y aquí está la bola Para ponerse en movimiento Mauro toma vuelo Y la toca Primer balón Tocado por Mauro Hasta la pinza izquierda Sobre Abel Qué bien la juega Este Abel Hace pintas Ahí lo contiene bien Guzmán Se defensa al tote De River El que cometió el penal Guzmán Matosas Media cancha Entre a la derecha Apacito Onega Cubilla Haciendo su telaraña River Al área La llana Qué precioso cabezazo Onega tira Para Gilmar Gilmar haciendo Una parada extraordinaria Gilmar a tiro Tiro candente Aquí está la repetición De la jugada Pero nos volvimos en vivo Sí, aquí está la repetición De la jugada otra vez Cabezazo de la llana Recogiendo Negra La parada De Gilmar Y ahora sí Nos vamos en vivo Después de ver Esta preciosa repetición La unidad del ingeniero Gasteazoro Trabajando con nosotros En este chispeante Segundo tiempo Cuando nuestro marcador Está empatado Un gol Y los invitamos luego Hacia el final del partido A ver el reprise Cuando lo echó hacia afuera Onega Precioso De verdad Resorteando por la llana Salió la bala Caliente Hacia la derecha Del marco De Gilmar La bala Parte de atrás El público Aplaudiendo Por el remate A la salida Le tiró la esquina Por la llana Parece que la bola Había pegado En una pared Como le dio un martillazo Perfecto Sigue empatado Sigue empatado a un gol Nuestro marcador Chispeante En grande esta noche Desde León Minuto 17 Matosas Hasta quiere levantar La cabezazo De Toninho Toninho se lanza A pelear la bola Y la pelea De verdad Basta la media cancha Guzmán recogiendo Defensa central Guzmán Los partidos Con Botafogo Y ahí avanza Buglén Como abrió a todos Y luego dio Este gran balón A Edu 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 en el área Dispo ¡Qué balón! Había jalado otra vez Al defensa Vietes Pero lo puso Muy alto Y Solari Aunque lo jalaron un poquito Trataba de conservar la bola La dio para Onega Aquí está Onega Recibiéndola otra vez De Solari Matosas El viejo talentoso Hacia Cubilla Fue bien la filtró Sobre Rildo Le hicieron la pared preciosa Lo dejaron atrás Medio centro Disparó Cruz Cruz de zurda Le echó afuera Dos tiros de Cruz Uno de derecha El rebote Tiró de zurda Como venía en caliente Queriendo batir a Gilmar Alcanzó Se desviada la bola Por Santos Dos tiros consecutivos De derecha y de zurda Por Cruz Con Cruz y la llana Subido más el ataque De River River Está planteando Mucho mejor En el primer tiempo Con mucha más movilidad Cubilla el área Ese es Orlando Y la deja Y se la lleva Buglín Con Matosas Qué pegajoso Es este Matosas Evolucionó hacia atrás Lógicamente Por el marcaje Lima Cambiándola Cruzando la bola Al minuto 20 De León La inauguración Del nuevo estadio De León Para 30 mil Espectadores León será Subsede De la Copa del Mundo En el 70 Inaugura su casa Aquí la jale Dula Echa hacia afuera Vietes Y aquí Sobre el sac El rey Pelé El rey Pinta del rey Disparo del rey Pelé Gati Fue emocionante Ver a Pelé Esprintando En un palmo Edson Arantes Haciendo Preciosa jugada Avanzando aquí Onega La cubilla Barrida Que se hace El defensa Una pequeña distensión Que sufre Al barrerse Mauro El 12 De Santos Y aquí Se va con ella Clodoaldo A Buglén La nueva media De Santos Clodoaldo Buglén Cito Era el orquestador De esta media Pero ya son muchos años Y se ha acabado Cito Clodoaldo Vaya por el extremo Izquierdo Midiendo Y esperando Sus receptores Como no los hay Mejor a Rildo A ver si abre Frente a Matosas Otra vez Al extremo Clodoaldo No tiene nadie La manda al área En el área En el área de Espeja Guzmán Al sobrepique Y unas manos Que comete aquí Dejándose de falta Mundo River Para el lugar Para el lugar Y ahora De Santos De Santos De Santos esta noche ¿Qué les parece Gatti? Cuando salió Amadeo Carrizo Pensé francamente Que se estaba cayendo Un poco del espectáculo Pero mis respetos Para el Beatle Mis respetos Ha agarrado Dos balones De verdadero De verdadero Otro cambiecito Joel entra Por Santos Lo conocimos como defensa Pero uno no sabe Qué pasa En el mundo Del fútbol A veces Es distante Para nosotros No se dio el cambio Oficial para Santos Entró el 15 de Santos Joel Le va a la defensa Joel Sigue trabajando En el mismo puesto Aquí está Pelén Tocándola Cuando Mauro salió Y Entró Joel El número 15 Joel No es Geraldinho Este es Joel Ahí por la media luna Cabecea muy apurado Sainz Que acaba de entrar También por River El pase de Onega Está cabeceando Así es Geraldinho Geraldinho juega Con el número 15 Se cambió la camiseta Se la cambió con Joel Se parece un mundo A Mengalvi O Geraldinho Afilado Jovencito Seguimos viendo A los maestros En este juego De verdaderos inmortales Matosas A Cruz Una buena expresión Del fútbol argentino Y del brasileño Matosas Hasta el fondo Gilmar ahí Alerta Anulando Este formidable Arquero Bicampeón Otro Onega Entra Entra Onega Está saliendo La llana Por la llana Daniel Onega Entra por la llana Aquí está el cambio oficial Onega Por la llana Y ya nos quedamos Con un mundo de cambios Pero también Con un mundo de fútbol Aquí viene el tiro de esquina Toninho no lo deja cabecear Echa hacia atrás Buglen la bola Y falló La evolución De Santos Vamos a ver aquí Que crea River Onega Hasta Matosas Hay dos Onegas Y ese es Cruz No lo dejaron clavarse Ahí lo frenan Y se viene la línea media De Santos Que es Realmente Pulverizante Clodardo Dándola sobre Toninho Falta Le comentan a Toninho Sobre el pase de Clodualdo Clodualdo el 5 Buglen En el 8 La media De Santos Pele Se pasa el mismo Pero le salió un globito Gatti El Beatle de River Envolviendo Dando sobre Solari Conservado básicamente El mismo equipo De Sainz Que acaba Bordón Digo Bordón El lateral derecho Se retrocede Bordón Ante la carga de Abel Abel se la quiere esconder Ahí por la misma raya de cal Luego se pica Que precioso lance Lo para Perfecto La defensa de River El balón a Onega Desde León Al minuto 28 Cuando la maneja Matosas Minuto 28 Un chisplante y grande Una buena exhibición Difícil pedir más Sainz La toca en largo Y cae hacia Clodardo Nueva media De Santos De Santos Bueno Matosas Por su parte allá Por lo que hace A la línea Constructora de River La pone hacia Cubilla Cubilla al área En el área Gilmar Nadie acosaba Tranquilo Patados a uno No parece que se haya Conformado ninguno Buglen por esta bola Que recoge Lima Este corre Tira Arma Hace todo Lima De los grandes Estrellas de Santos Hacia el Rey El Rey Que engaño le hizo Tira de zurda La levanta Después de haber engañado Y vaciado todo Quitado de la jugada Solari Que bonito lance Matosas Lo quería Culminar Después de que Onega Había pespunteado Precioso Desde el fondo Aquí viene Buglen Le tira la defensa Acaba de entrar Ahora al juego Se llama Sainz Había alguien allá Ah, una falta Sobre Cubilla Una falta Sobre Cubilla Con un hombre Que no tenía la bola Y el árbitro Aquí Digo, parecía Que no iba a expulsar Pero se forma Allá alrededor Del árbitro De pequeña discusión Le pegaron a un hombre Que no tenía bola Cubilla Muy claro Lo que dice la regla El hombre Que pega Alguien sin balón Tiene que ser expulsado Santos Santos y River Sabiosos Ese número 6 Cuando está aquí Joel Listo para entrar Al cambio En nuestras pantallas El árbitro El árbitro decreta Sigue siendo Sigue siendo mucha pieza Gilmar El gran bicampeón De los triunfos grandes Sus defensas eran Belín Y lo recordarán El capitán De la selección nacional De Brasil Y se enfrascaron todos Pero finalmente Solaris Sacó el pase bueno Sainz la toca Hacia adelante Geraldinho A Lima Clasecita de Lima Picada de Du Cambio de Lima Lo que ellos llaman Un cruzamiento Con pelea Haciendo una perfecta pantalla Para que nadie marque A este hombre Que es Abel Picada de Abel No Le dejaron meter En el medio centro Tiraba un medio centro Y lo tapó Bordón En ese 2 Entra ya Joel Al juego En este momento Se escribe Joel Joel De Santos Entra a la acción Cuando este disparo Cruza por todo el terreno Y se va hacia afuera Un disparo de Rigdo Y de verdad Adocácedra Al lado de Matosas Orlando Los para ahí El balón Para Claude A Toninho Vamos a ver a Toninho ¡Toniño! Tira Se fue la trucha La regresa Gatti para Esto fue increíble La regresó Joel Y Gatti El Beatle Otra vez Vistiéndose el manto De héroe Gatti El Beatle Haciendo lo increíble Haciendo lo increíble Un tiro Que había vaciado Todo Cuando volvemos ahora Digo Estamos en vivo Luego Luego como la regresó Joel Y como tapó Gatti Ahora estamos en vivo Nos dio tiempo Para la repetición Matosas Cubilla Con Pelé Chocándose Que si es duro Pelé Rebotoso Belcubillas Onega Matosas Y aquí Hubo una falta Antes Cayéndose Rildo Ante la entrada Que hacía Daniel Onega Minuto 35 Minuto 35 Dando con ustedes De las evoluciones De Santos Y del equipo De la Franja Roja El River Solari Es bueno ese Como en Perdón Cruz No Solari Cruz 16 Con Rildo Cruz La maneja Y finalmente se cae Ante la falta De Rildo Rildo la estrella De Botafogo Se vino a la defensa De Santos Que sanqueaba Y andaba mal Esta es Gilmar Geraldinho Lima perdón Lima 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 Joel Barrida Y saque de banda Muy buena Barrida De River Y vamos a ver Aquí A Lima Otra vez Pelé Como la toca A Toninho Toninho Atrás El disparo Anula Gatti Le Frió un tiro A Abel Fue un tiro De Abel Precioso Toda la temprópele Como cabeceo Hacia Toninho Abrieron Jugadores 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 se quedaron ahí Haciendo pantalla Para mover a River En una exhibición Fabulosa De Santos Avientan a Abel Avientan a Abel Y Abel Apone movimiento Hacia Edson 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 Arantes En Brasil El que Nace en el día De los Edson Se llama Edson Don Nacimiento Así que ese es Edson Don Nacimiento Nacido el día De los Edson Edú Toninho ¡Qué media vuelta Preciosa! No podía haber Pespunteado mejor La jugada Su zurdazo Culminó arriba A donde hemos venido Para ver el duelo De los maestros River y Santos Pelé Luchándola ahí Desarmando A Solari Fauleando Se supone Que debe saber Algo de eso De todo Onega A Matosas Matosas a gol Hacia afuera El tiro Hay dos Onegas El de la media caída Es Hermindo Y entró Daniel Onega Por el número 17 Ese es Daniel Cuando ver al 17 Evolucionar Es Daniel Un empujón De la defensa Bien claro De Panizo Que se ha sostenido Y ya se iba Edu El árbitro Marca Rectificación De terreno A la gente No le gustó Nadita Que le roben Su espectáculo Por detener Un centímetro La bola Da tiempo A River De colocar Se van Hacia atrás Y como es un juego De exhibición Volvió Guzmán A la defensa Otra vez Con Panizo Guzmán y Panizo A la defensa Al centro Han hecho un mundo De cambios Está Guzmán Y Panizo Otra vez A la defensa Central Se la regresa Al Rey Bueno La perdió Pelé Pues la taponé Ahí Mandando a Toninho Pero Panizo La juega Sobre Bordón Bordón Por la media cancha Ese es Daniel Onega El que cabeció Aquí viene Matosas Al otro Onega A Errimindo Errimindo Es la estrella De estrellas De los Onegas Y del fútbol argentino Vean que bonita jugada Dándola Matosas Matosas Sobre Cruz Cruz A Cubilla Pero un mundo Matosas A gol De volea Precioso lance Es que fue cantada La jugada Lima Lima ya no pudo tirar Aquí viene el despeje De River Que calla Geraldinho 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 Al semicírculo Para Matosas Sobre el Edu 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 A gol Edu El juego acaba de terminar En este momento Los héroes Del Santos Joel Joel Ese es el día El Echidio Es el día El Echidio El Echidio El Echidio El Echidio